Te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas en el Señor, de su servidor Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla. Invitándoles para que en este segundo domingo de cuaresma de este ciclo A, vivamos ese tema tan importante que nos presenta la Palabra de Dios. En efecto, el tema de este domingo es, miremos hacia el futuro donde nos espera la gloria. Imaginemos que nos invitan a ascender un volcán, una montaña. Pues dice uno, qué bonito viaje, qué interesante ese viaje, pero siempre es un viaje en ascenso, con esfuerzo. No podemos llevar todo lo que quisiéramos, que llevar lo esencial. La cuaresma es un camino también en ascenso. No lo vamos a esconder. La cuaresma es un combate, es un esfuerzo. Hermanos, pero no podemos llevar todo. Por eso en cuaresma hay que irse privando de las cosas innecesarias. Mucho hablar, mucho comer tal vez, ¿verdad? Mucho despreciar al hermano. La conversión entra por la privación de muchas veces lo que nos parece importante y no lo es. Pero se nos ofrece hoy la mirada al futuro. Cuando lleguemos a esa montaña nos dicen, veremos un paisaje maravilloso, estaremos en un jardín. Hoy Dios promete a Abraham algo importante. Le dice, sal de tu tierra y te voy a dar lo que a ti te falta, descendencia y tierra. Y Abraham, aunque tenía mucha edad, lo arriesga todo. Y Abraham sale de su país buscando esa tierra, buscando esa descendencia. Abraham es el modelo de la fe, el padre en la fe, decía San Juan Pablo II, porque es el modelo de que nosotros también sigamos las invitaciones de Dios. Dios nos llama, nos invita y a veces lo pensamos dos veces, tres veces. Deja ese pecado, deja esa mala relación. Naturalmente Dios pide algo, pero ayuda. La cuaresma es un tiempo de recibir la ayuda de Dios. Nadie puede ser bueno por sus propias fuerzas. Dios mío, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Por eso hoy también tenemos nosotros otro modelo de fe, que es Pablo. Pablo escribe a Timoteo, le dice, fortalécete porque yo he sido fiel al Señor en toda mi vida. Y finalmente hoy vemos a Jesucristo. Ahí suben a una montaña tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan. ¿Y qué ocurre en esa montaña? Cristo se transfigura. Cristo les muestra su gloria, ya la gloria de la resurrección, cuando todavía están caminando a Jerusalén. ¿Por qué lo hace Cristo? Cristo sabe que sus discípulos en Jerusalén se van a confundir, se van a deprimir, se van a decaer, porque van a ver solamente la cruz. ¿Cuántas veces en nuestra vida solo vemos la oscuridad de las nubes? Solo vemos el esfuerzo y no vemos aquello que está después. Como pasa en esos programas motivacionales que dicen antes y después de la dieta, nosotros también tendríamos que decir, yo quiero llegar a un estado de vida no simplemente mejor, porque nadie se convierte para ser mejor, sino para vivir más en paz con Dios y los hermanos. Allá en el monte, Pedro quiere quedarse en esa montaña. Cristo le dice, no, has visto la gloria, ahora bajemos y no digan nada hasta que el Hijo del Hombre se transfigure. Sigamos nosotros este camino de cuaresma. Hermanos, hagamos un programa de cuaresma. ¿Qué voy a escuchar? ¿Cuántas veces me voy a confesar? ¿Qué obra de amor voy a hacer esta cuaresma? ¿De qué me voy a privar? Recordemos que el mundo desprecia la penitencia, desprecia la fe. Nosotros vivamos más oración, limosnia y ayuno. Y contemplemos ya esa figura de una vida nueva. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Por qué me metí en este mal camino? ¿Fuera yo mejor si no hubiera seguido este sendero? El Señor nos ayuda con su gracia. Salgamos como Abraham y caminemos al monte de la gloria del Señor. Amén. Salgamos como Abraham y caminemos al monte de la gloria del Señor. Salgamos como Abraham y caminemos al monte de la gloria del Señor. Salgamos como Abraham y caminemos al monte de la gloria del Señor. Salgamos como Abraham y caminemos al monte de la gloria del Señor. Salgamos como Abraham y caminemos al monte de la gloria del Señor. Gracias.